La gente, o sea, no se puede negar lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, por cierto, en la página de la cabilla de Punto Coro hay un reportaje muy bueno sobre la utilización de la constituyente como nuevo instrumento de imposición del comunismo en toda Latinoamérica. Ya el señor Lula da Silva, y ese es el reportaje, ha anunciado que como él no está inhabilitado, según él, o sea, que todos estos malandros son iguales, ¿verdad? Se roban, los condenan, pero ellos no están inhabilitados. Él dice que él no está inhabilitado y que por lo tanto él va a ser candidato a presidencial otra vez y que su propuesta fundamental es una constituyente. O sea, Lula está planteando una constituyente para Brasil y que esa constituyente va a buscar que sean irreversibles las conquistas hechas durante su gobierno y echa para atrás todo lo que ha hecho Temer. Es decir, me imagino yo que una conquista del comunismo, del neocomunismo brasileño representado en lo que fue Lula da Silva fue la corrupción de Odebrecht. O sea, la corrupción de Odebrecht es un logro del neocomunismo, del neocastrismo, por supuesto. Entonces él quiere revertir todo lo que se ha hecho. Es decir, él quiere revertir los juicios, él quiere revertir la confiscación de los bienes a los delincuentes, él quiere revertir los juicios contra Odebrecht y quiere revertir todas esas cosas. ¿Y cómo lo plantea hacer? A través de una constituyente. Entonces aquí se ha convertido la constituyente en un producto de exportación del castrismo nacional llamado chavismo. De la misma manera, el señor boliviano Evo Morales está planteando unas reformas de fondo burlándose, utilizando argumentos paralegales y utilizando subterfugios constitucionales para burlarse de la voluntad popular. El señor Lenín Moreno de Ecuador está planteando hacerle un cambio a la constitución para eliminar la relación indefinida, pero eso no lo está haciendo él porque él sea demócrata, lo está haciendo porque está en una guerra interna contra el que fue su predecesor, que fue el expresidente Correa. Y entonces aquí el comunismo se va variando en función de las situaciones que tiene. Lo que está ocurriendo en Colombia es una cosa espantosa. En Colombia estamos a las puertas de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ese grupo narco guerrillero, tenga representantes senadores y representantes en el Congreso colombiano. E inclusive van a tener candidatura presidencial. Y ya se ha lanzado la candidatura de pie de Córdoba, que todavía no se ha anunciado si va a ser apoyada por estos tipos. Pero evidentemente estamos jugando a lo mismo. Cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir, si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto. Porque se trata precisamente de no dejar de orpedear el proceso del proyecto bolivariano. ¡Estamos pasando hambre! ¡Mire esta c***! ¿Tú puedes creer que esto sea justo, vale? Que nos estén marcando. Si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto. Si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto. Tenemos rato buscando comida y no hay nada. Esa es la verdad, que no se pierde el mundo entero. Estamos muriendo de amor, el gobierno no hace nada. Todos ya estamos cansados de hacer cola, ya estamos cansados del presidente, ya queremos salir de él, de la inseguridad. Las mujeres que tanto en esta región, en este país, hemos logrado y avanzado, no daremos un solo paso atrás, presidente Maduro. Nadie niega lo que estamos atravesando en Venezuela. Pero cómo ocultar que estas políticas sociales que ha venido implementando, que ha continuado, el gobierno han sido muy exitosas también. La misión vivienda. Mira, y todas las políticas sociales para atender a las clases más necesitadas. Cosas que no existen en Estados Unidos, mucho menos en España. Allá no existen hospitales públicos. Allá si no, si tú no tienes un seguro, podrías morirte muy democráticamente y libremente en las calles del sueño americano. Pero es una realidad, a frazo, Ana, que Venezuela, pese a toda la situación sobrevenida por la caída de los precios del petróleo, por la crisis, realmente el fracaso del sistema capitalista rentista, no el socialista precisamente, que es lo que está por construir. Aunque existen unas experiencias positivas dentro de Venezuela, unos espacios socialistas que han sido muy positivos. Es decir, unas experiencias socialistas que han sido verdaderamente productivas, exitosas. Sin embargo, hay un colapso del sistema rentista capitalista en Venezuela, que Venezuela está afrontando, pero que se nos ha venido todo encima. No solamente la caída de los precios del petróleo, sino se ha arreciado contra el bloqueo, es decir, se ha arreciado con un bloqueo comercial y financiero y económico contra el país. Nuestro compañero Boris Castellano hizo un enlace con Alicia Bárcena, es la secretaria de la Comisión Económica, la CEPAL de la ONU, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ella se pronunciaba con respecto al horror que le producen las sanciones económicas que están aplicándonos desde Estados Unidos, ese país que acabamos de ver, acusándonos de una crisis humanitaria. Entonces, yo no quiero, nos quedan solamente dos minutos, pero quiero tu opinión sobre esas sanciones económicas que le ha impuesto el imperio norteamericano a Venezuela. Mira, como decía un amigo, no nos ayudas tanto, no nos quieras tanto a Estados Unidos. Ellos dicen que son unos buenos vecinos y están intercediendo en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano, pero por otro lado, nos cuartan, nos cuartan, perdón, las posibilidades de acceso a alimentos y medicina, cosa que constituye una flagrante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional, pero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa que constituye un crimen de lesa humanidad, no solamente por parte de Estados Unidos, que es algo ya común en su política exterior, sino inclusive de sus lacayos internos, de sus mercenarios políticos internos, sus voceros en Primera Justicia y Voluntad Popular, Julio Borges, Freddy Guevara, entre otros, que sí, se están prestando este juego, que están no solamente traicionando a la patria, sino que están violando los derechos humanos del pueblo de Venezuela, su posibilidad de acceso a alimentos y medicina, que repito, debe ser penado, debe ser penado, esto no puede quedarse así. Estas personas que han traicionado a la patria, que traicionan a su propio pueblo, que provocan o pretenden provocar una real crisis humanitaria en Venezuela para justificar, como decía Juan Requesen, una intervención de Estados Unidos, una intervención militar, no creo que ese tipo de persona puede quedar libremente, salir ileso libremente de su crimen. Ayer se dieron reuniones importantes con grupos económicos venezolanos, se han dado en todos estos días. Con países ahora el presidente Nicolás Maduro tendrá una gira que pasará por Rusia y otros países, China, un aliado estratégico de Venezuela, la primera potencia económica mundial, cuya moneda sí es realmente respaldada en oro y en la productividad de ese país, de esa gran potencia económica y comercial reconocida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Venezuela ahora pretende vender su petróleo y otros recursos en una cesta de moneda que incluye el yuan. Creo que por allí van los tiros, los tiros, y ese es el tino que tenemos que tener en la política económica y exterior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!